Vitoria-Gasteiz ha sido siempre un cruce de caminos. Un punto estratégico que une la meseta con Europa, el Cantábrico con el Mediterráneo. Ciudad de artesanos y menestrales, la Atenas del Norte del XIX, comenzaba el nuevo siglo como una pequeña ciudad muy conservadora y sin apenas industria. Lo que no nos impidió construir el primer avión del Estado y uno de los primeros coches. Había madera. Instituciones, agentes sociales, emprendedores, inversores, reunidos en consejo, marcan juntos el camino de lo que sería la nueva economía industriosa, un ambicioso plan con la mirada puesta en el futuro. El cruce de caminos quería convertirse en punto de referencia, empezando por algo tan importante como el capital humano. Los profesionales salidos de las pioneras escuelas diocesanas y Jesús Obrero, hoy EGWIDE, empezaban a incorporarse a una nueva fábrica, IMOSA, impulsada por industriales vascos en colaboración con la alemana Autounión. La fábrica y la ciudad comienzan a rodar juntas y con el tiempo, los hijos de aquellos pioneros que ensamblaron la primera DKV empezarían a entrar como aprendices. La fábrica crecía, el empleo crecía, la ciudad también. Una ciudad que crece y que necesita infraestructuras y un transporte público que, como no, se estrena con una DKV. Y que crece también en lo social. Una compañera de Alemania trae un soplo de aire moderno y europeo al baloncesto femenino. Nuestros equipos compiten en varios deportes, categorías y modalidades. Las F1000 llenas de helados y polos recorren todo el Cantábrico. La estrella ya luce en los vehículos salidos de la fábrica hasta que coincidiendo con el 800 aniversario de la ciudad, Mebosa pasa a ser Mercedes-Benz España. Y el futuro de la fábrica comienza a tomar forma con la MB100. Fruto del esfuerzo, el trabajo, la excelencia y la implicación de equipos y administraciones, llega nuestro proyecto más ambicioso, destinado a llevar por todo el mundo el nombre de nuestra ciudad. Nace el hábito. Sin renunciar a ser la ciudad industriosa, se adelanta al futuro creando de la nada el ambicioso proyecto del Anillo Verde, a la vez que la fábrica ponía en marcha su departamento. y en marcha su departamento de medio ambiente. Llegaba el siglo de la sostenibilidad. Una sostenibilidad que va más allá del medio ambiente, que piensa en la tecnología como herramienta de calidad laboral, que para ser competitiva necesita crecer en productividad, flexibilidad, eficiencia, pero también en espacio y en personal. Pero llegaba también el siglo de la globalización y el de la deslocalización. Por eso, instituciones, agentes sociales y económicos son conscientes de que sólo con unidad y visión común es posible seguir respondiendo a los nuevos retos. No tardó en ponerse a prueba la solidez de ese compromiso. La fabricación de la segunda generación de Vito y Viano estaba en juego. Y juntos, de nuevo, conseguimos que se quedase en el territorio. La fábrica daba el gran salto en automatización doblando su tamaño. Y en el 50 aniversario de la fábrica, la Medalla de Oro de Álava rubricaba ese pacto. Un pacto y un esfuerzo que han conseguido que haya sido posible triplicar la plantilla multiplicando por 10 la producción. Y la entrega de las primeras furgonetas eléctricas que coincide con la designación como Green Capital que Mercedes conmemora con la plantación del bosque que lleva su nombre. Se alcanzan cifras de récord en producción y empleo. 4.900 directos multiplicando los indirectos. Hemos conseguido crecer en sostenibilidad y producción, en competitividad, en digitalización y automatización, en un empleo de calidad con un diseño avanzado y ergonómico de los puestos de trabajo. Hoy empujamos el desarrollo económico, industrial y tecnológico colaborando además con las instituciones en proyectos de aceleradoras de startups. Son el esfuerzo, el compromiso y el trabajo conjunto lo que nos ha traído hasta aquí. Pero los nuevos tiempos son volátiles. Por eso nuestros objetivos son ambiciosos y empiezan por alcanzar la emisión neutral de CO2, por crear el mayor ecosistema posible de kilómetro cero, generando un vivero de empresas colaboradoras y de alta tecnología, con empleo de calidad y orientadas al futuro. Porque de ello depende el futuro, por supuesto del planeta, pero también de nuestra calidad de vida, nuestros empleos, el tejido económico y social que tanto nos ha costado construir y mantener. Por eso estamos preparados. Un modelo 100% eléctrico verá la luz en los próximos años. Mucho más que una nueva furgoneta, un vehículo sostenible, respetuoso con el medio ambiente, autónomo y enfocado a una movilidad inteligente. Y hemos trabajado para que salga de aquí. Con esto conseguiremos también la mayor inversión privada que ha recibido jamás una empresa en nuestro territorio y un proyecto a desarrollar durante años, con lo que eso significa para cualquier ciudad. El proyecto de la nueva fábrica de Vitoria pasa por crecer, en inversión, en puestos de trabajo y en riqueza generada. Nuestra candidatura ha sido sólida. Tenemos un gran equipo humano con amplio know-how implicados con la marca. Y sobre todo, sabemos por experiencia que tenemos detrás unas instituciones y una sociedad que siempre han apostado por su territorio. Hay un antiguo lema en euskera que dice Irurak Bat, las tres una. Sociedad, instituciones y fábrica. Y estamos convencidos de que si una vez más avanzamos juntos, conseguiremos que nuestra ciudad vuelva a ser ejemplo de futuro, vanguardia y sostenibilidad. RUH BAR BAR BES Gracias.